Cambiamos de tema, el actor Gonzalo Valenzuela denuncia haber sido aparentemente drogado al interior de un supuesto taxi. No solo le habrían dado una botella con algún extraño contenido, sino que además fue una de las tantas víctimas de un robo tras salir de un local nocturno en Vitacura, ya que el supuesto conductor le robó su tarjeta bancaria. Tras salimos del local sin conocimiento de nada. Yo estaba, por lo que salen las grabaciones, porque yo no me acuerdo tampoco, Aquí puede ser utilizado cualquier tipo de sustancia química que tenga un efecto hipnótico. Tengo un recuerdo de que había una persona que estaba como en la parte VIP arriba, cerca de la barra, que nos dio un trago, a mí y a mi amiga, y luego de eso ya no tengo ningún recuerdo. Son decenas de casos que últimamente se han reportado en torno a personas que dicen ser drogadas en las cercanías de un sector de Vitacura, donde hay varios locales nocturnos. Una de las últimas víctimas es el actor Gonzalo Valenzuela, quien cree que al interior de un taxi fue drogado una vez que subió al auto. Valenzuela fue víctima del robo de su tarjeta cuando intentó pagarle al taxista, ya que no funcionaba la máquina para realizar el pago. Debió ir a una estación de servicio a retirar dinero, pero al bajarse, no solo se percató que su tarjeta era distinta, sino que el taxista se había retirado. Este mismo, momentos antes, le habría dado una botella con agua. Ahí, según cree el actor, fue drogado. Generalmente utilizan sustancias químicas y fármacos que tienen la posibilidad de causar una hipnosis en un periodo corto, o sea, estamos hablando de 20 minutos, no más allá, no más allá, como para llegar al pic de la hipnosis, o sea, antes tienes 10 minutos antes en que el individuo ya siente que algo raro está pasando, pero no es capaz de reaccionar. Este caso se suma a una serie de denuncias que han realizado otras personas señalando ser víctimas de delitos similares, ya sea al salir de algún local nocturno o bien una vez al interior de alguno de estos supuestos taxis. El abogado Gonzalo Chacón actualmente representa a 50 denunciantes por delitos de este tipo. Claramente esperan que llegue la persona indicada para poder tomar el taxi, para que la gente, en el fondo, los mismos taxistas se le ofrecen a estas personas, señalan que no tienen efectivo, que no pueden pagar en efectivo y tienen que pagar con tarjeta, y ahí es donde le clonan las tarjetas a las personas. Nosotros vamos a trabajar para poder desbaratar esta banda que claramente trabaja articuladamente, ya sea adentro de los bares como también afuera. Existe actualmente un foco investigativo que llevan las policías del sector en torno a la ocurrencia de estos delitos, ya sea en el interior de algún local comercial o bien en las afueras, cuando los supuestos taxistas esperan por alguna eventual víctima. Por ahora no hay denuncias formales en el municipio, por lo que el llamado es a informar de estos casos. Hoy día la Fiscalía Oriente tiene un foco investigativo de personas que habrían sufrido el mal uso de su tarjeta de crédito después de haberlas utilizado en el pago de taxis. Aquí hacemos un llamado a todas las personas a denunciar. Nosotros vamos a estar aquí para ofrecerle el apoyo legal y también para entregar toda la información de cámaras que son muy útiles para establecer quiénes son los culpables. El llamado siempre es a denunciar cuando se es víctima de un delito así, pero al mismo tiempo siempre hay que estar pendiente al momento de tomar una bebida y también al momento de pagar por algún viaje de regreso a casa. Bueno, vamos a dejar descansar a Aldo y a Daniel porque mañana tenemos muchísimo más deporte en los Juegos Olímpicos en televisión, pero vamos a hablar de lo que ha ocurrido para más de 400.000 clientes que siguen sin luz en la región metropolitana y otros 40.000 se mantienen con problemas en el suministro de agua potable. Son las consecuencias del fuerte viento registrado, particularmente la noche del jueves en la capital. Los afectados claman por una pronta solución, mientras el Ministerio de Energía instó a las distribuidoras eléctricas a acelerar el proceso de reposición de la luz. Desde el viernes en la madrugada que el panorama aquí luce igual. Vientos de hasta 124 kilómetros por hora hicieron que los árboles cayeran sobre el tendido eléctrico en varias zonas de la región metropolitana y aquí también, en Villa Las Lomas, en Maipú, donde el servicio eléctrico en el mejor de los casos es inestable. Están todos los cables en el piso, al vecino que se le da la corriente casi queda pegado ahí. No, no tenemos desde la noche que se cayeron los árboles. No, si no hay luz, no hay luz. Así que estas cosas que están voy a tener que llevármelas, voy a la casa de mi hija y me voy a llevar todo lo que pueda para allá. Todos estos vecinos aquí de nosotros están sin luz, los mayores de ellos fueron arrancados de la pared y nosotros como cayó hacia allá los cables, estábamos con luz hasta ayer, ahora ya en forma intermitente. Hasta las 16 horas de este sábado, solo en Maipú, 35.552 clientes permanecían sin servicio eléctrico, más de 44.000 en Pudahuel, más de 32.000 en Lampa, más de 37.000 en Quilicura. La situación sigue siendo crítica a pesar que el Ministerio de Energía presiona para que las empresas aceleren los tiempos de reposición y el CERNAC además anunciara que ofició a siete empresas de energía eléctrica. Hay postes quebrados, líneas cortadas y en algunos casos tenemos incluso hasta 40 postes en el suelo. Por lo tanto, la situación es compleja. Creemos que el día de hoy vamos a ser capaces de recuperar del orden de 150.000 a 180.000 hogares más y por supuesto vamos a continuar con esto el día de mañana y el día lunes. Nos vemos obligados a regular algo que es de todo sentido común y lógica, que las personas tengan claridad respecto de cuándo va a volver el suministro eléctrico a sus casas. Nosotros hubiéramos esperado que las empresas de distribución eléctrica hicieran esto proactivamente. Bueno, eso no se ha hecho y ahora va a tener que hacerse de manera obligatoria. Las empresas eléctricas van a tener que invertir para poder tener la resiliencia que exige una ciudad de Santiago. Una cuadrilla de Enel llegó justo en el momento cuando vecinos de Villa Las Lomas en Maipú denunciaban la poca atención de la empresa en su sector, a los que se suman también otros problemas. Igual es para largo, porque si se fijan la esquina está todo en el suelo. Entonces hay que esperar a que vengan a parar poste y eso no va a ser de un día para otro, aparte que no somos los únicos. Y ahora se está dando que tenemos un WhatsApp con los vecinos, de aquí todos estos pasajes de la avenida, es poca presión de agua. Sí, tiene poquita presión. ¿Esa no es la presión? No, no, es más. Es mucho más la presión. No sé, esa no es la presión, tiene muy poca agua. Cuadras más allá, el problema se agrava. Avenida Segunda Transversal, entre Nosurio y Luis Gandarilla. Eso es lo que sale de agua, un hilito. Eso, nada. Cero agua, juntando en botellas de alguna forma, eso es lo que tenemos, dos días ya. No tenemos nada de agua, hoy día se cortó y ya no hay nada, nada, ayer corría un hilito. Me quedan más o menos como 500 litros de agua para abastecer los bidones y de ahí ya se acabó. Aquí funciona, tenemos agua subterránea, entonces para poder levantar el agua y sacarla desde las nalvas hay que tener generación eléctrica. En la municipalidad de Maipú dicen estar trabajando en el despeje de vías y retiro de árboles caídos que afectaron el tendido eléctrico de la comuna y con ello el servicio de agua de Esmapa. Lo que también está afectando es el servicio de agua potable, con lo cual estamos trabajando para poder poner cuanto antes generadores para reponer este servicio básico y esencial para nuestros vecinos. Seguiremos desplegados durante todo el día para poder normalizar la situación, pero pedimos paciencia porque la situación es bastante crítica. A nivel nacional se mantienen más de 670.000 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, de los cuales 469.000 corresponden a la región metropolitana. Aguas Andinas informó también la incidencia en sus servicios que afectan a más de 43.000 clientes de Kilicura, Lampa, Peñarolén, Vitacura y La Florida y comprometen que el servicio se irá restableciendo conforme la energía eléctrica se vaya recuperando en la región metropolitana. Son consecuencias del fuerte temporal que con vientos superiores a los 120 kilómetros por hora afectaron sin precedentes a comunas de la capital. Vamos a revisar imágenes en directo de lo que está ocurriendo a esta hora en Ñuñó, en el sector de la Villa Frey. Vecinos de ese lugar están protestando y exigiendo el retorno del servicio eléctrico que lleva ya más de 24 horas cortado en todas sus casas. Han reclamado también que hay personas electrodependientes con niños, personas de la tercera edad que están ahí en las calles. Ahí aparece ahora una actualización, más de 36 horas sin luz. Bueno, lo cierto es que hay una protesta a esta hora, son momentos de indignación que se han repetido en distintos puntos de la región metropolitana. Y en el distribución, hace algunos minutos, se había informado que a las 7 de la tarde se había restablecido el suministro de más de 420.000 clientes, lo que representa una recuperación del 52,9% respecto al pic de la emergencia, que fue la madrugada de ayer viernes, cuando más de 794.000 hogares se habían visto afectados sin electricidad.